A mi compa Fran enviándole saludos, enviándole saludos también a mi compa Mario, mi compa Pedro Pablo, mi compa Ramón Y arriba Guatemala compadre, como no, saludando a la gente que nos acompaña por acá Torrenciales de la Sierra A la pura Comprie 20, dice Al intercambio de drogas, a eso se dedicaba Andaban muy apurados, yo creo que se resaltaba Cambiaban el polvo blanco, con unas colas de rama Ellos tenían buenos clientes, sacaban pronto la droga Porque en muy poquito tiempo, traían paquitas de dólar Te divertían muy bonito, y hasta se llevaban morras Me da copa Pedro Pablo La última vez que lo vi, andaban en Culiacán No les pude preguntar, creo que iban a tratar más Con la gente de la sierra Para otro viaje llevar Después al mes los miraron En las colonias las quintas, soy a tocar la tambora A gusto se divertía Tocaban los torrenciales Y estos versos repetían Fuimos, fuimos, fuimos Al intercambio de drogas Al intercambio de drogas, a eso se dedicaba Cambiaba verde por blanca Y luego se la atascaba En el cerro colorado Las bolsitas se quedaban Ahora, pues continuamos, continuamos Gracias por ver el video